y qué pasa chavales bienvenidos a un nuevo vídeo más para mi gran chicos bienvenidos a inazume levin go galaxy antes de nada pedir perdón chicos y veis que no estoy hablando más fuerte y es que ya es tarde cuando estoy grabando esto aunque vosotros lo veáis de día y tal etcétera etcétera vale entonces vale estamos en el parche y español de inazume le vengo galaxy dejar el blog para que descarguéis y tal en el punto 3 de ese para citra y bueno en el punto en el que estamos chicos a ver y es que aquí vale estamos ante una llamada a una una puerta de la leyenda vale y vamos a ver porque creo que había una puerta o varias puertas que estaban en español o no sé si estará la única o qué pero ahí está la puerta de la leyenda se ha abierto la guerra ragnarok exacto crono storm contra ragna la feroz batalla va a comenzar lo que no sé si habrá más en español que creo que no me imagino no adiós nosotros somos los chicos de la segunda fase somos la evolución de los humanos traeré orden al mundo creando un mundo para nosotros mejoraremos nuestro futuro simón tú eres una persona igual que nosotros por eso no pienso perder está perfecto muy bien muy buen doblaje la verdad saca el lápiz estamos el partido entre crono storm del nivel 36 y ragna 43 nos asortemos a gol y vamos a dar para del diente para de en plancha y defensa propulsada con liu bei y son 33 técnicas guardia acrobática con la profunda y carga de elefantes tiramasado pasos aéreos y grumo pega pasta imagino que tendrán ya activado creo que si el máximo es desde el principio niebla mística y cruz del sur facebook tiene remate rebotado pases aéreos el impulso y el súper remate pentagrama y visto y no visto llamarán tómica tiene sol de estar what avance chispeante víctor tiene proyectil letal a hijón y el tornado de fuego dirección doble para mirar y si tiene no brisa tiro vendaval fuerza centrífuga viento celestial ritmo agresivo y robo fantástico dioma nishiki chuta ancestral y guardia acrobática por parte de zanark golpe cataclismo grado 3 ojo y salto explosivo y bailón ruido dragón y regate supersónico que ni puedo cambiar ni puedo hacer prácticamente nada vamos a ver rachna lanza letal tiene canis barrina voladora cayendo hace fragmentos grado 3 despliegue de señuelos nivel 2 el ojo del huracán nivel 2 y triple amenaza qué ojo de hasta 85 futuro negativo grado 3 danza el viento para el futuro negativo ahora tres nivel dos corte mágico y cruce explosivo rematerialización pase perfecto y el ojo del huracán está igual más o menos está relleno el ojo de huracán torna de fuego flecha de cupido bien mucho ojo del huracán en campo minado nivel 3 doble hélice y el muro campo minado también madre mía y otro con cap otra con campo minado ancho certero recepción negativa otro con recepción negativa puños certeros y ancla de navío otro con campo minado en serio el ojo del huracán flecha de cupido psicoquinesis o piroquinesis exacto el ojo del huracán tiro rotativo y paisaje helado y este que tiene el cabezazo gigatón cascabel y la gran muralla muy interesante chaval y vamos a ver todos con el mismax obviamente y vamos allá un partido histórico ojo no lo ha quitado jugamos el futuro de la humanidad pero podemos invocar eje no me parece vamos a invocar al portero por si las moscas los enamorados productor de la tierra atlas y vamos ricardete por favor me he disculpado un segundo ahí está perfecto caída prehistórica que es la técnica con el mixing max quizás con la carga de elifantes si por elemento la ventaja no 250 bien ostras el control madre mía tío como empezamos este partido locos danza del viendo más sumo maravilloso tío maravilloso otra invocación en serio almas encadenadas los enamorados creo que sí hostia para que no se pasen de listos hostia y no tenemos nada ojo fue a bailar y aquí no se pueden saltar estrenas ni nada prácticamente mano mágica yo creo que la pararé no no me fastidies bueno elemento de aire así que ojo ataque de corazón y doscientos what the fuck y sin mismas ni nada oa me revienta madre mía como empieza esto no vale y los textos en japonés bueno no pasan nada tampoco es que sean esenciales madre mía como empezamos loco madre de dios bien imaginaba que iba a sacar eso lo imaginaba victor lancelot a ver si marco cíclope a ver es que me saca un huevo tío esto cada lancelot le marcaré es que saco 900 eh me tendré que haber arriesgado con la armadura ah pues bueno bastante justito pero vale bastante justito eh a ver perfecto perfecto vamos a ver si con esto podemos esto va como siempre pues un poquito bastante mal como siempre el dichoso citra hostios ya empezamos tío en serio la danza letal nivel 3 no saca mucho sobre todo ahí sobre todo ahí ojo más vale bloquear con la profunda vale 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 sol uf menos mal eh vale zanark perfecto perfecto voy a hacer armadura con zanark probablemente vale vale uf me pilló salto explosivo a ver si aaa no con dos bien menos mal bien aunque uf podría haber tirado un poquito más cerca eh a ver el soy todopoderoso es más dos y el golpe cataclismo es más es grado tres pero 900 ah bueno pues para dentro remontada chavales perfecto 2 a 1 maravilloso como siempre el citra dando por saco perfecto claro que si a ver si encuentro solucionar esto porque de momento nada eh madre mía es que ni con esto a ver configuración es que no se tío vamos también con la armadura no creo que se la quite verdad no me ha dejado en ridículo el cabrón pero zanark a ver buah fuerza centrífico dime que si no bien 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 atrás ahí uff no me gusta nada de esto bueno a ver si no hay problema creo que me voy eh perfecto y ojo porque a zanark ya se le ha ido la armadura buah me la van a quitar bien 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 vamos vamos a ver katana krisantemo yo creo que si venga es algo raro que en el juego se puede utilizar el mixi con la armadura y en el anime solo unos pocos pueden usarlo al mismo tiempo ya que consume mucha energía no sé si os lo habéis pensado pero bueno o sea perfecto eh a ver yo no lo veo mal sinceramente si hubieran hecho lo contrario y solo pudiesen unos pocos hubiera sido un poquito caca también también os digo eso a ver vamos a quitar unas cosas que que madre mía vaya tela es que no va esto nada eh no va tío no no funciona loco vamos a desactivar esto nada nada eh vaya tela vaya tela colega va super mal esta parte super mal no lo siguiente tío vaya tela ahí estamos perfecto 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 ah vaya solo se ha quitado menos mal 3 a 1 final del primer tiempo habrá diálogo esperemos que sí y esto va como en el puto culo en serio tío es que no hay manera de solucionarlo y cambiar ahora vale no hay diálogo no imagino que al final del partido pues si no o que a ver que mujer pase que no podemos bien no tiene nada que va con la carga de elefantes que al final me pita la falta tienen un alto porcentaje que lo de pitar falta vale roma atrás nada no 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 a ver si creo que sí que se la quita no por el tema de afinidad what the fuck tío armadura en sí crumo buf estoy en desventaja así que ahí está encima fallo de técnica grande Simon bien bravo vamos con el golpe cataclismo a ver recepción negativo la parada no ostras por tres puntos loco y pedazo de espeje loco pedazo de espeje sirena la hechicera 700 a contra 77 casi nada en una diferencia de poder ahí brutal la flam vale fuera de juego que te juegas yeah mira si lo sabía mira si lo sabía 112 uh uh el tocho este uh el tocho vamos a ver el robo fantástico no vete la el ojo del huracán vale por favore grumo pega pasta se la quito no no lleva nada arriba arriba oh que buena vamos con volea a ver si entra que tan lejos quizás no no vale quedan como 10 minutos de partido uuuh lanza del viento y encima fallo en serio ojo ojo a ver no creo ni que me haga falta armadura pero por hacer algo por hacer algo grado 3 madre mía bien jp bien jp bien no 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 tengo puntos danza del viento ya me da igual porque va a pitar si tenemos el partido más que encarrilado y se acabó 3 a 1 perfecto si si lo que tu digas a ver que me dices tiene que haber un pequeño diálogo creo creo que había como mínimo no puede ser nosotros tenemos poderes especiales deberíamos ser el equipo más fuerte y termina así más o menos y nada simplemente mostraros eso chicos que que no se no se si tenía ciertas cosas en castellano en español esto si que salió lo que habéis visto que si que este parche si que incluía esto y no se si habrá más vete a saber que creo que no pero oye gran trabajo sinceramente me ha gustado así que bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya molado y nada nos vemos en el siguiente vídeo chao chao